La palabra del domingo A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra De la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente De nuevo estamos con nuestra serie de la palabra del domingo Hemos llegado ya a la quinta semana de Pascua Este es el quinto domingo de Pascua Quiere decir que el tiempo pascual Todo el ciclo pascual que comienza con la cuaresma Luego tiene su punto central en el tridu pascual Es decir, en la gran celebración de la muerte y resurrección del Señor Luego se continúa durante las siete semanas de Pascua Hasta Pentecostés, el tiempo pascual pues ya está como en su recta final Nos faltan otros dos domingos de Pascua El sexto y el séptimo para llegar a Pentecostés Que es el punto culminante del tiempo pascual Pues bien, como todos los domingos Este también tiene asignadas tres lecturas La primera del libro de los hechos de los apóstoles La segunda de una carta apostólica En este caso de la primera carta de Juan Y la tercera del cuarto evangelio El evangelio de San Juan Aunque estamos en el ciclo B Sin embargo, en tiempo pascual El evangelio de Marcos solamente Es acogido por la liturgia El mismo día de Pascua Con la lectura de la noche de Pascua Que es la perícopa o el episodio de la tumba vacía En Marcos capítulo 16 De resto, las lecturas del ciclo B En el tiempo pascual se toman De los otros evangelios Particularmente de Lucas 1, un domingo Y de Juan, los restantes domingos de Pascua en el ciclo B La lectura primera de los hechos de los apóstoles Corresponde al capítulo 9 Versículos 26 a 31 En el capítulo 9 Nos cuenta al comienzo El autor de hechos Nos cuenta la conversión de Pablo Saulo era su nombre judío Él, pues, era un perseguidor Del grupo cristiano Presumiblemente en Damasco Lucas presenta a Pablo O a Saulo Persiguiendo ya a los cristianos en Jerusalén Y luego yendo a Damasco Con autorización de los sumos sacerdotes Para poner presos Aquellos que estaban bajo su jurisdicción Es decir, a los judíos Y en el camino de Damasco Pues, Saulo recibe Una especial gracia de Dios La gracia, como la llama él mismo De una revelación de Dios O que Dios le hace de su hijo Como lo dice él en la carta a los gálatas Se queda en Damasco un tiempo Cuenta Lucas Y luego Y luego Va a Jerusalén Lucas Precisamente el texto que toca leer este domingo Hechos 9, 26, 31 Cuenta De ese primer viaje de Pablo a Jerusalén Después De su Conversión en Damasco En aquellos días Llegado Pablo a Jerusalén Trataba de juntarse con los discípulos Porque no se fiaban De que fuera realmente discípulo Entonces Bernabé Se lo presentó a los apóstoles Saulo les contó Cómo había visto En el camino Al Señor Lo que le había dicho Y cómo en Damasco Había predicado públicamente El nombre del Señor Saulo se quedó con ellos Y se movía libremente En Jerusalén Predicando públicamente El nombre del Señor Hablaba y discutía También con los judíos De lengua griega Que se propusieron Suprimirlo Al enterarse Los hermanos Lo bajaron A Cesarea Y lo hicieron embarcarse Para Tarso Entretanto La iglesia gozaba De paz En toda Judea Galilea Y Samaria Se iba construyendo Y progresaba En la fidelidad Del Señor Y se multiplicaba Animada Por el Espíritu Santo De punto de vista histórico Amables oyentes Este texto que acabamos De escuchar Es muy importante Porque se deja comparar Con textos Con un texto de Pablo Que trata Del mismo tema Que aquí Que aquí ocupa Lucas Es decir El contacto De Pablo Hecho cristiano Con cristianos De Jerusalén Precisamente En la carta A los Gálatas Donde Pablo En alguna forma Para mostrar La independencia De su apostolado Traza un poco Su historia Después de la conversión Pablo En la carta A los Gálatas Dice que Tres años después Literalmente Ese es el dato Cronológico Que da Tres años después De su conversión Va de Damasco A Jerusalén De Damasco A Jerusalén Tres años después Quiero que ustedes Sepan Pues que Los cómputos Que hacían Los judíos En ese tiempo De los años No son exactamente Como los nuestros Ellos tomaban Para numerar Los años Como año Completo Una fracción De año Es decir Bien puede ser Que los tres años De que habla Pablo Para su primer viaje Como cristiano De Damasco A Jerusalén Haya sido Más o menos Año y medio O dos años Después de su conversión No necesariamente Los tres años Completos Es importante Tener en cuenta Este dato Porque Porque Los datos Ulteriores Que brinda El mismo apóstol Pablo En la carta A los Gálatas Exige pues Que no se tome Digamos Al pie de la letra El número De años Después de ese viaje A Jerusalén Pablo menciona Otro Ocurrido Dice él Catorce años después Con ese catorce Hay que tener Más o menos La misma salvedad Que hemos tenido Con el número tres Es decir No se trata De catorce años Completos Sino de trece años O aún doce años Y medio Solamente cuando Se toman el tres Y el catorce En un sentido amplio Más o menos Puede cuadrar En la óptica Del mismo Pablo En la óptica Digamos De su biografía Tomada De los datos De sus propias cartas Puede cuadrar Bien Una visión Histórica Del apóstol Pues bien Lo que cuenta Pablo Pues en la carta A los Gálatas De su primer viaje A Jerusalén Como cristiano Desde Damasco A Jerusalén Aquí Lo trae también Lucas Él dice que Llegado Pablo A Jerusalén Trataba de juntarse Con los discípulos Llegado de dónde De Damasco Antes Lucas cuenta Como Pablo En Damasco Pues recibió El bautismo Así lo cuenta Lucas Y en el camino De Damasco Pues recibe La revelación divina Es decir La cristofanía Como se suele llamar La aparición De Cristo Que le habla En el camino Los signos O la terminología De la más primitiva Eclesiología Del cristianismo La comunidad Era de discípulos Y el nombre De los discípulos Era hermanos Hermanas Así se trataban Ahí tenemos ya pues El núcleo básico De la concepción Digamos Cristiana De iglesia Trataba de contarse Con los discípulos Dice aquí Lucas Dice Bernabé Se lo presentó A los apóstoles Fíjense Lucas emplea El término apóstol Para Lucas Los apóstoles Son los doce Exclusivamente Los doce Solamente a los doce Llama Lucas Disípulo Perdón Apóstoles en Jerusalén Solamente Por allá En algunos puntos Tomados de la tradición Antioquena Aplica Lucas El término apóstol A Pablo y Bernabé Pero básicamente Para Lucas El término apóstol Vale para los doce ¿Qué cuenta Pablo? Pablo cuenta Pablo no menciona A Bernabé En su primer contacto Con la iglesia de Jerusalén Es decir Con los discípulos Como lo llama Lucas No Pablo dice que Tres años después Va a Jerusalén Para conocer a Cefas Él dice eso Historice Para conocer a Cefas Para hablar con Cefas Es decir Con Pedro Cefas Kifas Es el nombre arameo Del apóstol Kifas Traducido al griego Queda Petros Petros Pedro Como decimos nosotros Pues bien Él quiere conocer a Pedro Y va a Jerusalén Y se está tres días Con Pedro Y dice A ninguno Todos los apóstoles Vi Sino solamente A Santiago El hermano del Señor De modo que Lo que Pablo dice De cuenta propia Merece todo el crédito posible Es decir En ese primer contacto De Pablo Convertido Con Los cristianos De Jerusalén No ve sino A Pedro Y a Santiago El hermano del Señor Lucas Generaliza Dice que Que Lo presentó Bernabé A dos apóstoles En plural A no ser De que Se pueda entender Se podría Pero pienso yo Que no es probable Que Lucas Entienda aquí Con los apóstoles A A Cefaz Es decir A Pedro Y también A Santiago El hermano del Señor Lo más probable Es que Lucas Simplemente Este generalizando De todas maneras Ese contacto Primero De Pablo O de Saulo Recién convertido Con los cristianos De Jerusalén Se dio Se dio poco después De la conversión ¿En qué época Estamos? Aproximadamente Estamos aproximadamente En la mitad De los años 30 Año 35 36 37 Es muy difícil Decir exactamente Cómo Por esa época Fíjense La iglesia de Jerusalén Como lo anota Lucas Y como lo supone Pablo La iglesia de Jerusalén Todavía estaba Como lo anota Lucas La iglesia de Jerusalén Todavía estaba bien unida Bien coadunada Así lo supone Lucas En cambio en Pablo En Pablo Se supone otra cosa distinta Cuando Pablo va A Damasco Según Lucas Con ideas persecutorias Pablo Encuentra Se encuentra En Damasco Presumiblemente Con un grupo De helenistas cristianos Es decir Ya en alguna forma Se ha producido Una desbandada De los helenistas cristianos De Jerusalén Hacia el norte Por toda Siria Hasta llegar a Antioquía Es decir El libro de los hechos Y los datos de Pablo Concuerdan básicamente En la primera Viaje de Pablo De Tabasco A Jerusalén Como cristian Siendo Pablo Ya un cristiano Pero no Digámoslo así No hay Digamos Una concordancia plena En los datos Que presenta La fuente biográfica Paulina Que es la carta A los gálatas Y la fuente La fuente autobiográfica Que es la carta A los gálatas Y esta fuente biográfica Que es El libro de los hechos Según Lucas En el libro de los hechos La dificultad Que Pablo Tuvo En Jerusalén En su primer viaje Fue con Básicamente Con los judíos Helenistas Es decir Judíos De nación Pero helenistas De cultura Es decir Habían nacido Fuera de Jerusalén Y su lengua materna Era no el hebreo O el arameo Sino el griego Con ellos Tuvo Pablo Dificultades Y uno se explica Por qué Lucas lo dice Porque Pablo Porque Lucas sabe Que Pablo Al mismo tiempo Era un helenista Y prácticamente Todo el tiempo Pablo Estuvo dedicado A la misión Entre judíos Helenistas Y entre paganos Por eso La lucha De Pablo Ante todo Fue Con judíos Helenistas Es decir Judíos de cultura griega Pero había desconfianza Para él también De judíos De Palestina ¿Por qué? Porque antes Ellos habían sabido Que Pablo Los perseguía Y por eso Entonces Nunca le tuvieron Confianza Al final Al final De la vida De Pablo Como lo muestra También Lucas En el libro De los hechos La gran crisis Se presentará Cuando tiempo Después Pablo llegue A Jerusalén Hacia el año 59 60 Por allá Por esa época Llevando Llevando consigo La suma Recogida En la colecta Y finalmente En Jerusalén Con los judíos Y aún con cristianos De cuño palestinense Pablo tuvo pues Una crisis muy grande Que finalmente Derivó En su prisión En su En su Viaje de Como prisionero De Palestina A Roma Y finalmente En su muerte Un detalle Muy importante Que no quisiera Dejar Aparte Queridos oyentes Es este Fíjense Los primeros Contactos De Pablo Con el cristianismo Ocurren pues Ya En los mismos Años Treinta Es decir En los primeros Diez años Después de la muerte De Jesús Pablo Ya en esa época Tiene Digámoslo así Tiene contacto No solamente Con cristianos Helenistas En Damasco Y luego Sino también Fíjense Con el más Importante De los cristianos De habla Arameas Que era Simón Pedro Y digamos Si añadamos También Y con Santiago El hermano Del Señor Es decir El contacto De Pablo Y ese es un dato Que Pablo Presenta En su carta A los Gálatas Es un dato Por tanto Autobiográfico Indudable El conocimiento Que Pablo Tiene por tanto Del cristianismo Digamos Lo pone en contacto Con las fuentes Cristianas Más fidedignas Es decir Con los testigos Oculares De Jesús Pablo No será testigo Ocular De Jesús Pero Pablo Tiene Como él mismo Lo dice En la carta A los Gálatas Los primeros Tres años O después De unos tres años Después de su conversión Tiene un contacto Con Simón Pedro Y con Santiago Todo lo que pudo Todo lo que pudo conocer Pablo Entonces ahí De la fe cristiana De la vida De Jesús Pablo no da Muchos datos Acerca de la vida De Jesús Supone algunos Pero no los da Sin embargo Los debió conocer Porque ese contacto De Pablo Con Simón Con Sefás Con Santiago Y luego Con judíos De la primera generación Pues es tan evidente Y tan marcado Que finalmente Con Pablo Nosotros estamos Frente a un testigo Digamos no Original Es decir No primario Pero sí Siendo secundario Con un contacto Muy marcado Y muy importante Con los testigos primarios De la fe cristiana Y así llegamos A la segunda lectura Tomada de la carta Del apóstol San Juan En el capítulo tercero Leamos el texto Hijos míos No amemos de palabra Ni de boca Con obras Y según la verdad En esto conocemos Que somos de la verdad Y tranquilizaremos Nuestra conciencia Ante Él En caso De que Nos condene Nuestra conciencia Pues Dios es mayor Que nuestra conciencia Y conoce todo Queridos Si la conciencia No nos condena Tenemos plena confianza Ante Dios Y cuanto pidamos Lo recibiremos de Él Porque guardamos Sus mandamientos Y hacemos Lo que le agrada Y este es un mandamiento Que creamos En nombre De su Hijo Jesucristo Y que nos amemos Unos a otros Tal como nos lo mandó Este texto es particularmente Interesante Amables leyentes Porque Fíjense Nos presenta A nosotros Desde una óptica Cristiana Muy antigua Muy primitiva Lo que podríamos llamar Un recurso Un recurso penitencial Un recurso Un recurso Siempre abierto Siempre dispuesto Para nuestra Reconciliación Con Dios Presenta el autor Acá Presenta el autor Dos casos Uno Cuando nosotros Los cristianos Tenemos Tenemos Digamos Problemas de conciencia En caso De que nos Condene Nuestra conciencia Dice él Es decir Cuando la conciencia Nos dice Que estamos en pecado Que hemos tenido pecado Ese es el caso En caso De que nos Condene Nuestra conciencia Luego El otro caso En caso De que nuestra Condene De que nuestra Conciencia Nos condena Es decir Cuando Cuando tenemos Remordimientos De conciencia Y Por lo menos Sospechamos O intuimos Que hemos Faltado Que hemos Pecado Ahí tenemos El caso De la conciencia Que nos condena Y el otro caso La conciencia No nos condena Es decir No tenemos Ningún remordimiento No nos asalta Ninguna duda Cerca de nuestra Conducta Y por tanto Nuestra conciencia No nos condena Entonces Fíjense El segundo caso Es muy claro En caso De que nuestra Conciencia No nos condene Es decir Cuando estamos Tranquilos Cuando podemos Al menos Tener la confianza De que no hemos Pecado De que Hemos hecho Todo lo posible Por mantenerlos Fieles En caso De que la Conciencia Nos condena Tenemos plena Confianza Ante Dios Y cuanto pidamos Lo recibiremos De él Porque guardamos Sus mandamientos Y hacemos lo que le Agrada Claro No hemos pecado Hemos guardado Sus mandamientos Y hemos hecho lo que le Agrada Por eso podemos tener Plena confianza Ante Dios Plena confianza Porque la Conciencia No nos condena Al menos podemos tener Como les dijera Una cierta Seguridad En Lo que La conciencia Misma nos dice Pero está El otro caso El otro caso Es el que Con frecuencia Más nos preocupa A ustedes Y a mí Queridos oyentes Fíjense En esto Conoceremos Que somos de la verdad Y tranquilizaremos Nuestra conciencia Ante él En caso de que Nos condenen Nuestra conciencia A veces La conciencia Nos condena Es decir Tenemos Digamos La convicción O la certeza La certidumbre O por lo menos La sospecha Fundada De que hemos fallado De que no hemos Cumplido Todos sus mandamientos De que En fin De que hemos Hecho mal Y por eso La conciencia Nos condena Nos dice Tienes pecado Estás en pecado En ese caso El autor dice Que podemos Tranquilizar Nuestra conciencia A pesar de que Sentimos el remordimiento De que la conciencia Nos condena Tranquilizaremos Nuestra conciencia ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Escuchemos la primera parte Y verán Hijos míos No amemos de palabra Ni de boca Sino con obras Y según la verdad En esto Conocemos Que somos de la verdad Es decir Cuando amamos No de palabra Ni de boca Sino con obras Y según la verdad Cuando Hacemos eso Es decir Cuando nos comportamos Conforme al amor Tal como El mandato Del señor Suena Y nos dice Entonces A pesar de que Tengamos remordimiento De conciencia Por cualquier motivo Podemos tranquilizar Nuestra conciencia ¿Ve? Porque Si amamos Somos de la verdad En otras palabras Tal vez Tal vez lo que quiere decir Aquí el autor Es aquella frase Que encontramos En la Biblia El amor cubre La muchedumbre De los pecados Tal vez es eso Es decir Que cuando uno ama No de palabra Ni de boca Sino 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 Según la verdad Y con obras A pesar de que Tenga remordimiento De conciencia A pesar de que Por allá Por dentro Le diga a uno La voz interior Fallaste Pecaste Sin embargo A pesar de eso Podemos tranquilizar Nuestra conciencia Nuestra conciencia Porque conocemos Que somos de la verdad Si Amamos No de palabra Y con obra Sino Sino No de palabra Ni de boca Sino con obra Si según la verdad El amor Pues Nos da Una tranquilidad De que a pesar De que tengamos Remordimientos Podemos En alguna forma Tener acceso A Dios Y Dios No nos va a rechazar Aquí no dice Que tengamos Plena confianza Plena confianza Dice Que tenemos Cuando Cuando no Nos condena Nuestra conciencia Pero en el caso De que nos condene Por cualquier motivo La podemos Tranquilizar Si amamos No De palabra Y con obra Sino Pero no de palabra Ni de boca Sino con obras Y según la verdad ¿Por qué? Porque ese es el criterio Para conocer Que somos de la verdad Es decir Cuando uno ama Aunque tenga Conciencia intranquila Aunque tal vez Haya pecado Digámoslo en esa forma Aunque tal vez Haya pasado todo eso Si uno ama Uno es de la verdad Aún por encima pues De los propios pecados De nosotros Noten aquí Digamos un principio Que nos da El autor De la primera Carta de San Juan Que finalmente Nos puede servir mucho En nuestra vida Personal Y cristiana Y finalmente Llegamos al texto Evangélico Está En el capítulo 15 Del cuarto evangelio En el llamado Discurso de la cena Evangelio de San Juan 15 1 8 Vamos a escuchar Enseguida el texto En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vid Y mi padre es el labrador A todo usamiento mío Que no da fruto Lo arranca Y a todo El que da fruto Lo poda Para que dé más fruto Vosotros estáis limpios Por las palabras Que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el salviento No puede dar fruto Por sí Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los salvientos El que permanece en mí Y yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí No podéis hacer nada Al que no permanece en mí Lo tiran fuera Como al salviento Y se seca Luego lo recogen Y los echan al fuego Y arden Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pediréis lo que deseéis Y se realizará Fíjense amables oyentes Es una característica Del cuarto evangelio El haber desarrollado Un amplio sermón En la cena de despedida Ya en el evangelio de Lucas Encontramos un primer intento De acumular Unas palabras de Jesús Digamos Con motivo Al final De la cena de despedida Que según Lucas Pues Es la institución De la eucaristía Como la solemos llamar Nosotros Sobre todo Los católicos Ya en Lucas Pues se acumulan Unos versículos No muchos Con una especie De Esbozo De un primitivo Sermón de la cena Pero el cuarto evangelista El cuarto evangelista Tal vez Inspirado En ese En ese Intento Previo De la tradición Del evangelio Desarrolla Un amplio discurso En la cena Fíjense En el cuarto evangelio La segunda parte De la obra Comienza En el capítulo 13 Cuando Jesús Se reúne con sus discípulos Para la cena de despedida Comienza con El lavatorio De los pies Luego viene Se supone Que llega la cena Luego en Jesús Empieza a hablar Y hablar Y hablar Y fíjense Las palabras de Jesús En A raíz de la cena O después de la cena Comienzan Más o menos Hacia la mitad Del capítulo 13 Todo el capítulo 14 Todo el capítulo 15 Y todo el capítulo 16 Y finalmente Llegan al capítulo 17 Donde Jesús Hace una larga oración De modo que El sermón de la cena Así como en globo En el cuarto evangelio Comprende los capítulos La mitad del 13 Todo el 14 Todo el 15 Todo el 16 Y como culminación Una oración En el capítulo 17 Es evidente La investigación Histórico Crítica Del cuarto evangelio Pues demuestra Que aquí Pues el evangelista Está comprometido Con Digamos En su teología Y en su Y en su estilo Con todo el sermón Es una obra Preciosa del evangelista Pero ciertamente No es una obra Que el evangelista Digamos Haya hecho Simplemente De cuenta propia Sino que En ella El evangelista El evangelista Digamos Vuelca Su conocimiento Profundo De Jesús Y aún elementos Que la tradición Más antigua En alguna forma Había elaborado Previamente Es un tema Un poco complicado Para De punto de vista Histórico Y crítico Para poderlo Tratar En el marco De esta explicación Del evangelio Lo que les quiero decir Pues es esto Que El gran discurso De la cena En el cuarto evangelio Nos permite ver A nosotros A través De los ojos Del evangelista La profundidad Del alma De Jesús Y En la profundidad Del alma De Jesús También Digamos Lo que Jesús Se propone Para los suyos Con posterioridad A su contacto Histórico Con los discípulos Esa es La gran intuición Del sermón De la cena El estudio Del sermón De la cena Demuestra Creo yo Que esto es Feasiente Que Probablemente El evangelista Hizo O escribió Varios esbozos Del sermón De la cena No solamente Pues Un solo esbozo Sino que Preparó materiales Y los dejó Digamos Ya Preparados Y luego Cuando el evangelista Desapareció Entonces Los suyos Los continuadores De su tradición Digamos Reunieron Todos los materiales Concernientes Al sermón De la cena Y formaron Un conjunto Por eso En el sermón De la cena Fíjense Los temas Se repiten Una Dos Tres veces Se ve Y eso Parece ser Una opinión Muy fundada Que Hubo O que Los redactores O la comunidad Que siguió Al evangelista Tuvo Pudo disponer De varios esbozos Del sermón De la cena Y no quiso Que ninguno Se perdiera Y por eso Entonces Los Juxtapusieron Dentro De la redacción Final del evangelio De esa manera Se vuelve tan largo En el punto Que nos tocó Escuchar hoy Claramente Vemos como Como al final Del capítulo Catorce Parece En las palabras Del evangelista Que ya Termina el sermón Y el capítulo Quince Comienza Sin tener en cuenta Al menos Explícitamente Que ya Al final del catorce Como que El sermón había terminado Y Jesús A comienzos del quince Sigue hablando Yo soy la vid verdadera Y mi padre Es el labrador Es decir Parece que al final Del capítulo catorce El discurso Terminaba Pero al comienzo Del quince Se añade Otro esbozo Presumiblemente Del discurso En que se tratan Los temas Temas semejantes Y luego Se continúa Con el capítulo diecis Y se adjunta La oración De Jesús En el capítulo diecisiete Esto que les he dicho Es El resultado Pues de la investigación Crítica De el llamado Sermón de la serie En los sinópticos Queridos oyentes Jesús habla En parábolas Con mucha frecuencia Era uno de los De los géneros literarios Predilectos del Señor En cambio En el cuarto evangelio No aparecen Parábolas Al estilo De los sinópticos Prácticamente Este estilo Parabólico Alegórico Llamémoslo así En el cuarto evangelio Se reduce Básicamente A dos textos Al texto Del buen pastor Y al texto De la vid Y los sarmientos El buen pastor Con sus ovejas Y la vid Y los sarmientos Son A mi parecer Dos textos paralelos Es decir El mensaje Que hay Entre el Del Del discurso Del pastor Que con sus ovejas Las cuida Las saca A cestear Las conduce A las fuentes De agua A los pastos En fin Se está unido Con ellas Las ovejas Lo necesitan Las ovejas Son de él Y él es de ellas Ahí tenemos Un ejemplo Ese ejemplo Pues del pastor Y las ovejas La mutua relación Del pastor Con las ovejas Y las ovejas Y las ovejas Con el pastor Fíjense Es paralelo A este otro Yo soy la vid Verdadera Y mi padre Es el labrador A todos Al viento mío Que no da fruto Lo arranca Para que Al que da fruto Lo poda Para que dé más fruto Es la vid Y los sarmientos La vid Y los sarmientos ¿Qué es la vid? La vid Es la planta Que da uvas La vid Es una cepa Una cepa Un tronco Más o menos ancho Que se siembra En la tierra Y se va elevando Como generalmente O como hacen Los árboles O las plantas Y luego Echando cogollos Van saliendo Cogollos Del tronco principal Los cogollos Forman una enredadera Es decir Pueden ir enredando Enredando Por ejemplo Actualmente Les ponen alambres O cuerdas De plástico Y entonces Van echando Digamos Como Como brotes Que los ayudan A pecar Y a extenderse A lo largo Como una enredadera Esa es la palabra Nuestra española Para hablar De ese tipo De plantas Entonces Se van Los sarmientos Son pues Las ramas Que salen Del tronco De la vid Y que se enredan Cuando da fruto Entonces Echa la flor Y la flor Se va convirtiendo En racimo Y del racimo Cuelgan las uvas Y las uvas maduran El racimo de uvas Fíjense Cuelga por tanto De los sarmientos Y los sarmientos Están unidos A la vid Que es el tronco De la planta Jesús dice Yo soy la vid Verdadera Ho Aletinos Ambelos Dice el texto griego Ho Ambelos Ho Aletinos De la 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 expresión griega En la vid Verdadera Para mí La manera Más adecuada De entender Este adjetivo La vid Verdadera Es que Jesús está Utilizando La vid Y los sarmientos Como una imagen Y cuando dice Que yo soy la vid Verdadera Está diciendo Que Eso que se aparece En una vid Natural Con sus sarmientos Vale De él Verdaderamente De él Es decir La vid A la cual Yo me refiero Soy yo Lo que Ocurre en una vid Con sus ramas Y con sus racimos Con sus sarmientos En fin Puede aplicarse A mí Yo me lo aplico Es lo que quiere decir Jesús Yo soy la vid Verdadera Y mi padre Es el labrador El que siembra La vid El que la siembra Y el que la cuida Es el padre El padre mismo Probablemente Probablemente Hay aquí Una referencia Al famoso A la famosa Canción De la vid O de la viña En el profeta Isaías Donde Dios mismo El señor Dios de Israel Que siembra Su viña Pues bien Mi padre Es el labrador Entonces Como el padre Es el labrador El que presumiblemente La sembró Pero si el que la cuida Con seguridad El que la cuida El que la cultiva Entonces El padre Hace Los oficios De cuidar La vid A todo sarmiento Mío Que no da fruto Lo arranca Claro Cuando un sarmiento Se pasma Y crece Y crece Y en lugar De echar flor Para dar racimo Simplemente Sigue creciendo Indefinidamente Para que No se siga Botando sabia Entonces ¿Qué hace El agricultor El labrador? Pues corta Ese sarmiento Lo arranca Lo arranca Del Del tronco De la vid Pues bien Y a todo El que da fruto Lo poda Para que dé más fruto Cuando Cuando ya el sarmiento Ha dado un racimo Ha dado un racimo De uvas Entonces el racimo Sirve para la cosecha Y ese sarmiento Se poda Se poda En algún punto Generalmente Antes De Es decir Por el mismo racimo Que dio Para que eche retoños Y vuelva a dar Otro racimo Cuando se podan Los árboles Ustedes ven Que se logra Que los árboles Se regeneren por dentro Y echen otra vez Brotes y cogollos Y el árbol Siga creciendo Cuando es una vid El sarmiento Podado Porque ya dio El racimo De uvas El sarmiento Podado Crece Y Se sigue extendiendo Y da otro racimo Vosotros estáis limpios Por las palabras Que os he hablado Permanecen en mí Y en vosotros Fíjense La podada O la poda De los árboles Pues es para quitarles Las partes Que ya Finalmente No se desarrollarán Adecuadamente El sarmiento Después del racimo Que ya dio Pues Tiene que ser podado Para que retoñe Y vuelva a dar Otro racimo Posiblemente Se refiere a eso La limpieza La poda En el fondo Es una limpieza Una limpieza Vosotros estáis limpios Por las palabras Que os he hablado Permanecen en mí Y yo en vosotros Esa frase Ya es la clave Para Toda La La alegoría Permanece de mí Y yo en vosotros Y Jesús En primer lugar La explica Hablando de la imagen Que está utilizando La vid y los sarmientos Como el sarmiento No puede dar fruto Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros No permanecéis en mí Claro Cuando un sarmiento Se desgaja Y finalmente No tiene contacto Con la vid ¿Qué pasa con ese sarmiento? Pues se seca Se cae No da fruto Si no permanece El sarmiento Pegado A la vid El sarmiento No da fruto Lo mismo pasa Con la rama De cualquier árbol Si una rama Se desgaja del árbol La rama Se va marchitando Y finalmente Se seca Y lo mismo pasa Entonces En la alegoría Que está usando Jesús Con nosotros Y él Como él es Y va a decirlo enseguida La vid Y nosotros los sarmientos Nosotros como ramas O como sarmientos De la vid No podemos dar fruto Si no permanecemos en él Nosotros tenemos que permanecer En él Y él En nosotros Nosotros en él Unidos a él Y él en nosotros Alimentándonos Con la savia Así como hace La vid con los sarmientos La aplicación De la alegoría Viene Enseguida Yo soy la vid Vosotros los sarmientos El que permanece en mí Y yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí No podéis hacer nada Permanecer en él Es estar como el sarmiento Unido al tronco De la vid Y él en nosotros Es La savia Que proviene de la vid Del tronco Que llegue a nosotros Y que de esa manera Podamos nosotros Dar fruto Sin mí no podéis hacer nada Es una frase lapidaria Del cuarto evangelista Sin mí no podéis hacer nada Es la primacía absoluta De la gracia de Dios En nuestra vida Si no estamos unidos A Jesús O a Cristo Entonces nuestra vida Espiritual queda Anulada Sin mí no podéis hacer nada Fíjense amables oyentes Como esta alegoría De la vida y los sarmientos La vida y los sarmientos En el cuarto evangelio Que como les digo O les he dicho antes Es paralela A la alegoría Del pastor con las ovejas Si ya no somos Ovejas del rebaño Del pastor Entonces estamos Disperdigados Fíjense Esta alegoría De la vida y los sarmientos Tiene un mensaje Muy parecido A otra alegoría Llamémosla así Que utiliza Pablo Y es la del cuerpo Con los miembros El cuerpo es Cristo Y los miembros del cuerpo Pues están unidos a él Y mientras estén unidos Al cuerpo Entonces los miembros Que somos nosotros Somos miembros Del cuerpo de Cristo Y entonces la vida de Cristo Se trasfunde en nosotros Que somos sus miembros Es la forma De el mismo mensaje Pues es un mensaje Muy semejante Tiene Pablo Con la del cuerpo Y los miembros Que la que tiene En el cuarto evangelio Con la vid y los sarmientos Al que no permanece en mí Lo tiran fuera Como al sarmiento Y se seca Luego lo recogen Y los echan al fuego Y arden Cuando una rama Está separada del árbol Ustedes ven Se seca Y se cae ¿Y para qué sirve La rama seca Y caída Para leña La recogen Las tiran al fuego Y arden Sirve pues Para calefacción O para la cocina Las ramas secas Los sarmientos secos De la vid Aquí Utiliza el cuarto evangelista En boca de Jesús Utiliza una imagen Del juicio divino Queridos oyentes Que conocemos Desde la predicación De Juan Bautista Y también La predicación De Jesús Recuerden Juan Bautista Decía Hablándoles A las muchedumbres Que llegaban Donde él Le decía Raza de víboras Quien 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 Os Enseñará A escapar De la ira Que viene El hacha Está puesta A la raíz De los árboles Todo árbol Que no da fruto Será talado Y arrojado Al fuego Árbol Que no da fruto Es decir Es una imagen Muy parecida A esta A todo salmiento Mío Que no da fruto Lo arrancan Así Hablaba Juan Bautista Y también Jesús Recuerden La parábola De el trigo Y la cizaña Finalmente El dueño Del terreno Dice Que no arranquen La cizaña Porque si la arrancan Antes de la cosecha Podrían arrancar También el trigo Que más bien Esperen Cuando llegue la cosecha Primero arranquen La cizaña Átenla Y manojos Y luego el trigo Reúnanlo En el granero Y a la cizaña Atada en manojos Úsenla Como combustible Del horno Ustedes pues Han visto Queridos oyentes Como Intuiciones O Motivos De la Antigua predicación De Jesús O de la Original predicación De Jesús Y de Juan Bautista Predicación apocalíptica Del judaísmo Recurren En el lenguaje Ejoánico A todo Sarmiento mío Que no da fruto Lo recogen Lo tiran fuera Lo recogen Se seca Y luego Lo echan al fuego Y arde El fuego Del juicio divino El cuarto evangelista Conoce El juicio de Dios Ha sido una O fue una Un postulado Pienso yo Muy ligero De grandes exégetas Como Bultman Que quisieron Digámoslo así Establecer una diferencia Insuperable Entre la escatología De tipo apocalíptico Del cristianismo Y con horizonte De futuro Y la escatología Joánica Que es de tipo Más bien existencial Y con horizonte De presente Quisieron Hacer de esto Una oposición Digamos Una oposición Insalvable Pero no es así El cuarto evangelista Tiene un tema Y el otro Los dos Pertenecen A su tradición Es evidente Que para el cuarto evangelista Predomina El aspecto existencial Del juicio El presente Del juicio Pero de todas maneras No elimina Ni Quita Digamos La La perspectiva Del juicio futuro De Dios Los arrancan Los Arrojan al fuego Y arden Y termina así El El Texto De la vida Y los salmientos Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pediréis lo que deseéis Y se realizará Noten aquí La explicación De la mutua permanencia Si permanecéis en mí La imagen es El salmiento Es decir La rama Unida al tronco Si permanecéis en mí Y luego Y mis palabras Permanecen en vosotros Es decir Permanece de mí Y yo en vosotros ¿Cómo permanece Él en nosotros? Él permanece En nosotros En la imagen Porque el alimento Sale del tronco Y va al serviento Pero aquí Fíjense La imagen La imagen ya Es interpretada Y mis palabras Permanecen en vosotros Es decir Él Como tronco De vid De la vid ¿No? Permanece en nosotros Fíjense Cuando las palabras De él Permanecen en nosotros Es decir Cuando nosotros Seguimos Seguimos Sus enseñanzas Cuando finalmente Cuando asumimos Su persona Y cuando Y es muy importante Para el cuarto evangelista Y para la tradición Joánica Cuando nosotros Cumplimos Cuando nosotros Cumplimos el precepto Del amor Amarnos mutuamente Que es prácticamente El imperativo Que todo engloba En el mensaje En el mensaje Ético De la tradición Joánica Y del cuarto evangelio Y mis palabras Y mis palabras Permanecen en vosotros Si mis palabras Permanecen en nosotros Él permanece En nosotros Exactamente Y así entonces Unidos a él Y él en nosotros Podemos pedir Lo que deseemos Y se realizará Esa es la condición Nosotros en él Y él con sus palabras En nosotros Y así entonces Le garantiza Jesús eficacia A toda petición A toda petición Porque Yo diría Y si interpreto En una forma Un poco sesgada Ustedes me perdonen Y el señor también Porque uno Precisamente Permaneciendo en él Y haciendo que la palabra De él Permanezca en uno Uno Digamos Se connataliza En forma tal Con la voluntad de Dios Que finalmente Acepta todo Lo que venga Con una gran fortaleza De espíritu Si es negativo Y con una alegría Si es positivo Uno lo acepta todo Precisamente Sea lo que sea Porque todo proviene De la misma fuente Del amor Que nos ama La palabra del domingo A cargo de David Kapkin Servidor del Evangelio Una lectura Una lectura y explicación De los textos bíblicos De la liturgia católica dominicana Análisis literario y crítico Al servicio de la comprensión De la palabra De la interiorización existencial Y de la actualización del mensaje Para la hora presente De la Organización del mensaje ¿Qué es el deprimiento? De la tarde Mira cuando se governorsó Digamos De la